Te voy a tirar un poquito el par de la panza Vuelve bien un mes pero Porque estaba a 45 Ahí lo tenes más de costado Ahora si ¿Cuándo este ese? Ese que esta un metro en la palma Si a la izquierda Ese esta rascando Ahí sube uno a la piedra Ese que esta al lado No Tiene la cabeza metida dentro de una planta Ahí la levanto Ese esta de colo No 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 Ahí va de costado Ahí va a pasar por arriba la palma Este es un ancho bueno Si ahí lo va a correr Ese que esta arriba de todo El que esta el mero arriba El mero arriba Ahí doblo la cabeza Recarga Ahí está Ahí va para arriba Ahí viene de frente Viene de frente Ahí de costado está arriba de todo Es que veo muchos Es que veo muchos ¿Cuál es? Esta pegado me parece Espérate Es acá Es esos dos que están ahí juntos ¿Dónde está el macho? Es el macho que esta a la izquierda Es el macho que esta a la izquierda El macho esta acá Acá en los peñacos estos Si lo ves Esta solo Esta solo en las peñas estas de acá Me parece que esta pegado Si esta pegado ¿Estas pegado el macho? No ¿Está pegado el macho? Si ¿Estás pegado el macho? Si ¿Estás pegado el macho? Si ¿Estás pegado el macho? ¿Vengaste en? No ¿Estás pegado el macho? ¿Viendo al macho? No Tú fuces muy y me retrasa No Ok Tú está pegado el macho ¿Este es el macho? ¿Este es? Sí. ¡Woohoo! ¡Se cayó! Como cayó bonito. Se pegó el primero. Sí, porque estaba... Caminó diferente y estaba así. Sí. Ahí llega a ver la hembra qué pasó. De acá le vio la panza del macho. Sí, ahí está. Está muerto. Está ahí abajo. Sí, abajo se quedó. Y arriba está el otro verbrisco viendo. ¿Qué onda papi? Aquella está más chiquita, ¿no? Sí. Se van corriendo los otros. Ahí tenemos al cazador. Hacen un tiro a 200. 10 metros. El primero estuvo pegado. Le di un tiro para rematar y quedaron ahí.